Esta mañana, en la tercera iglesia que acabamos de visitar, de todas las iglesias de la congregación de San Patrimonio, donde hemos venido a hacer la iglesia, con los actores de esta iglesia, un cariñito de ayuda de gabinete, para que ellos, que verdaderamente saben quién es lo que más necesitaban, quieran hacerse la vida. La hicimos a través de las iglesias, porque conocemos la organización de la iglesia, la constitución de la iglesia, y ustedes van a quedar y conocen el mejor de su nombre. Así que se los traemos con mucho amor y mucho cariño. Gracias. Queremos agradecerle infinitamente la gentileza de que se hayan trasladado desde Higüey y hayan pensado en nuestra comunidad. Le agradecemos infinitamente de que nos hayan aportado esto a la iglesia, y no directamente a nosotros, sino a la comunidad. Como parte de esta comunidad, nosotros le vamos a dar el honor de los usos a estas naciones de alimentos. Vamos a identificar a aquellas personas, los más necesitados. Gracias. 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 Gracias.